En Michoacán, allá detienen a uno de los presuntos asesinos de David Otlica, presidente municipal de Nahuatzén. La Fiscalía General del Estado informó que al detenido, Gerardo N., le fue confiscado un Mustang rojo en el que se llevó al Edil a punta de pistola. Otlica fue golpeado y atacado con un machete. De acuerdo al dictamen de necropsia, la causa de la muerte fue hemorragia intracranial, secundaria al traumatismo cranioencefálico. El detenido ha sido internado en el centro penitenciario de alto impacto del municipio de Charo, Michoacán. Hoy, precisamente hoy se lleva a cabo el funeral del alcalde de Nahuatzén. Miguel Garciatino, que voy contigo. Adelante. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes desde el centro de Nahuatzén, Michoacán. Aquí en esta comunidad indígena, hace unas horas recibieron el cuerpo sin vida del alcalde David Otlica Avilés. Una multitud lo recibió, muchos habitantes de aquí, de la cabecera municipal, lo recibieron a ritmo de banda. Le tocaron el muchacho alegre, que era una de las canciones que más le gustaba y la música de banda, que era lo que a él más le llenaba. Te informo que le hicieron una misa de cuerpo presente después de un cortejo fúnebre de aproximadamente cuatro kilómetros. Después de la misa de cuerpo presente, lo llevaron al frente de la alcaldía y ahí también le rindieron un homenaje. Más tarde, se espera que sea sepultado en el panteón municipal de aquí, de Nahuatzén. Te informo que hay mucha gente que está triste por la pérdida del alcalde. Ahora sabemos que fue privado de la vida o por lo menos plagiado por un familiar cercano. De alguna manera, el alcalde tenía simpatías por la persona que fue quien aparentemente lo ejecutó. Aquí continúan, como te decía, el homenaje y más tarde será sepultado en el panteón municipal. Yuri, mi reporte es de Nahuatzén, Michoacán. Muchas gracias, Miguel García Tinoco. Por supuesto, estamos muy pendientes. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.